Muy buenos días, buenas tardes amigos, oyentes, que tal una vez más con cada uno de ustedes Un saludo cordial especialmente para todos ustedes, hombres y mujeres Señores, en el día de hoy vamos a hablar también de poda Cómo tener un arbolito pequeño, por ejemplo el ají o el pimentón o el chile En un tamaño de dos pies y que tenga repleto de fruta Entonces amigos, en este preciso momento tenemos una tijera Aquí tenemos una tijera donde vamos a proceder a hacer una poda Por ejemplo, mira esto, ya tiene bastante fruta Vamos a proceder a cosechar esto Lo que son estos que están listos Y lo vamos a tirar en esta bolsa Y amigos, como pueden ver, ya aquí quedó una rama y lo vamos a mochar aquí Listo Y mira que ya agarró forma Como pueden ver amigos, oyentes, aquí también le vamos a mochar esto Aquí también le mocharemos este Y antes que floree aquí Y antes que dé fruta como esto aquí en el centro del camino Le vamos a cosechar este Y vamos a proceder a cortar aquí Como pueden ver amigos Ya está agarrando forma este arbolito que está aquí Amigos, como pueden ver Aquí tenemos flores Más flores Y más fruta Entonces ¿Por qué dejar crecer hacia arriba? Si ello puede dar más fruta abajo Así que procedemos a cortar aquí A esta altura Como puede ver Esto ya tiene algo de flores Pero no importa Eso no importa Amigos, oyentes El importante es que El importante es que Tu planta En tu huerta Este Mira que tiene flores Flores Pero lo más importante Es cuando ya tiene fruta Como este Como esto Que se ve aquí Cuando ya la planta Tiene fruta Así Entonces Ya es tarde Para hacer la poda Pero cuando Todavía Empieza Apenita La flore Si podemos Cortarle aquí Por ejemplo Aquí tenemos Más para cosechar Aquí tenemos más Y procedemos Aquí Para Que Amigos Le explico algo De mantener O hacerle poda A esta altura Máximo De dos pies De altura Es muy importante Porque Este La planta Empieza A agarrar Fuerza En esta parte Como puede ver Amigos Aquí también Le vamos a cortar Pero no tanto Como puede ver Aquí Para que La fruta No se Vaya hacia arriba Este tomate No me sirve Porque Nació Solito Así que Lo vamos a cortar Pero como puede ver Amigos Ollente Ya desde aquí Hacia abajo Se va a quedar Porque A esa altura Que Lo queremos Procedemos aquí Amigos Ollente A esta altura Mira Mira Lo que tenemos aquí Está Torbando Bastante El camino Y como este Mira amigos Ollente Cuando Tiene La rama Ya empieza A tener Esto Es donde Está difícil Para cortar Porque Hay que decidir Entonces Vamos a seguir Cosechando Este Porque Está En el camino Y a veces Necesito Caminar Con carretillo Necesito Llevar Unos Sacos Entonces La rama Que está En el camino No está Estorbando Entonces amigo Como puede ver Ya aquí Esta rama Que está Caído No lo vamos A amarrar Porque Si lo amarramos Así Se ve Más o menos Algo de feo Mejor Vamos a proceder A cortar Aquí Como puede ver Listo Y ya Está el camino Libre Como puede ver Aquí Hacemos otra poda Que no tiene Nada Como puede ver Amigos oyentes Aquí Mira Puro huesito No tiene Nada Solamente Este Poquitico Que te ve Aquí Y procedemos A cortar Cortamos Aquí Y mira Como va Quedando Amigo Cortaremos Toda La rama Que Está Cerca Del camino Como puede ver Aquí Es una altura Bastante Alto Y A mi me gusta Cosechar Así Como se ve Eso Bajito Mantenerlo A esa cantidad Amigo Como puede ver Mira Este Arbolito De Esta planta De Ají dulce La poda Que le hicimos En este preciso Momento Está muy Bajito Ahorita Mira Como tiene Algo de Fruta Pero Más Tarde Cuando empieza A dar La flore Y La Dar La fruta Entonces Ellos Va A tener Así Como se ve Aquí Como se ve Todo Este Ají Trompito Que la fruta Está abajo Es como una poda De jardín Como flores Y eso Que se poda Se le corta El crecedero Para que la parte De abajo Siga Produciendo Con más Fruta Así que Amigos Ya hicimos La poda Con este Y como puede ver Esto Está Bastante Alto Y lo que Vamos a hacer Aquí Le quitaremos Este Que está Cayéndose Aunque Tiene algo De verde Y Vamos a seguir Como puede ver Amigos Aquí ya Tiene algo De flores Pero No pasa Nada Porque Como le digo Ello puede Echar La flore Más abajo Como podemos Ver aquí Así que Cortaremos Aquí Cortaremos Aquí Continuamos Cortando Aquí Siempre Es importante Cortarle El crecedero Del ají O de la planta De las flores O de lo que Tenga Por ejemplo Mira Aquí Estamos Cortando Amigos Mira Como está Ahorita Mira Como está De alto Y ahorita Lo vamos A hacer Una poda Y va a ver Como va A quedar Así que Vamos a Podar Bueno Amigos Ollente Continuamos En este Preciso Momento Como ya Vieron Que podamos Eso Y podamos Eso Y aquí Vamos a Continuar Con esta Poda En esta Forma Si la planta Está bonito Pero El objetivo Es Que queremos Las Las plantas Más Bajo Más bajo Y con Más Más fruta Como puede Ver Aquí le estamos Haciendo La poda Una poda Especializado Para Que Las plantas De la Mantenga O tenga La fruta Más Bajo Ya cortamos Este De arriba Tengo Que conseguir Una persona Para que Me grave Porque Ahorita Todavía No Es Conseguido A nadie Tenía Tenía Un ayudante Pero Se me Fue Y Ahora No Tengo Ayudante Bueno Amigos Mira Esto Aquí Tenemos La poda Amigos Ollentes Mire Aquí Ya Tenemos La poda De Esto Ají Que Estaba A Esa Altura Como Puede Ver A Esa Altura Y Ahora Está A Este Nivel Más Bajo Que Más Tarde Va A Producir Las Frutas Bastante Fruta Más Abajo Como Puede Ver El De Allá Como Puede Ver Aquí Está Bastante Bajo Mira La Fruta Mira El Planta De Trompito Antes Le Había Cortado El Crecedero Y Ahora Dio Bastante Fruta Como Este Por Lo Cual También Estoy Procediendo En El Día De Hoy A Podar Todo Este Amigos Ollentes Aquí Ya Cortamos La Poda Tanto De Lado Y Tanto El Crecedero Hacia Arriba Ahora Lo Planta La Fuerza Que Estaba Para Acá Se Fue Para Allá La Fuerza Que Se Iba Hacia Arriba Ha Bajado A Este Altura Donde Va Dar Bastante Flores Y Bastante Fruta Como Puede Ver Casi Dos Pies De Alto Esta Planta Aquí Tenemos También Más Para Podar Que Lo Vamos A Podar Hasta La Esquina Aquí Tenemos Hay Dulce Por Allá Tenemos Lo Que Son Ají Chile Como Puede Ver Mira Esto Amigos Ollentes Este Son Chile Y Está Repleto De Fruta Pero Está En El Camino En Cambio Le Hacemos El Corte Como El De Allá Se Se A Mantener Más Greso Con Más Fuerza Y Bajo Y Con La Fruta En Un Sola Lugar Pero En Cambio Cuando Lo Dejamos Así Como Este Que Se Ve Aquí De Así De Grandotote Del Del Mimo Peso De La Fruta El Arbolito Va A Caer En El Suelo Como Está Aquí Así Que Amigos Continuamos Con Más En La Poda Como Eso Que Está Acá Así Que Amigos Vamos A Continuar Y Ya Regresamos Con Ustedes Bueno Bueno Amigos Ollentes Ya Estamos De Vuelta Que Ya Hemos Podado Mira Como Quedó Y Como Puede Ver Todavía Tiene Algo De Fruta La Parte Baja Como Puede Ver Amigos Eso Cuando Amigos Cuando Le Porque Porque La Fruta Mira Ve La Fruta De Lo Ají Puede Crecer Más Grande Más Gordo Y Más Largo Como Como Puede Ver Amigos Ya Hicimos La Poda Como Esto Ya No Tiene Mira Siempre Que Quede Recto 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 Así Que Amigos Continuamos A Ver Los Que Ya Hemos Podado Por Aquí Como Puede Ver Era Un Árbol Muy Muy Alto Que Ya Hemos Cortado Bastante Aquí Igualmente Aquí Solamente Le Dejamos Eso A Este Nivel Mira La Calidad De La Fruta La Calidad De La Fruta Esa La Calidad De La Fruta Que Vamos A Tener Así Que Amigos Ya Vieron Como Podar Las Plantas Para Que Tenga Bastante Mira Esto Para Que Tenga Bastante Bastante Fruta Amigo Y Amiga Si Quiere Tener Una Planta Muy Pequeño Muy Bajito Muy Bajo Y Con Bastante Fruta Necesita Cortar Toda Toda La Rama Que Tiene Una Caída Por Ejemplo Una Rama Así Necesita Cortarlo Aquí Y De Aquí Para Allá Va A Empezar A Echar Nueva Flor Pero Como Fue Un Honor De Compartir Este Video Con Todos Ustedes Con El Bonito Ají Este Son Ají Dulce Que Son Especializados Para Los Tamales Como Puede Ver Amigo Un Pequeño Vistazo A La Planta Que Hemos Hecho La Poda En Este Momento Así De Bajito Y Como Puede Ver Bastante Fruta Todavía Así Que No Hay Que Preocuparse Porque Lo Hemos Cortado A Todo Eso Así Que Amigo Bendiciones Saludos Suscríbase Amigo Suscríbase Comparte El Video Con Todo Su Amigo Bendiciones